hola a todos bienvenidos a mi canal de mareando la lana blog y os traigo un nuevo tutorial esta vez vamos a hacer estas bonitas borlas vamos a hacerlo de dos maneras muy simples rapiditas y veréis cómo quedan de bonitas lo que vamos a utilizar para hacerlo de la primera manera es una madeja de hilo de una madeja podéis sacar dos borlas que quedan de este tamaño y quedan muy finas y de la otra manera con cualquier ovillo de lana quedará un poquito más grueso dependiendo de la lana que utilicéis pero también queda muy bonito pero ante todo quiero dar las gracias a todos los que me estáis apoyando y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores así que vamos a empezar lo que vamos a utilizar va a ser la madeja de hilo nuestro aguja lanera y nuestras tijeras de acuerdo como veis se necesita muy poquito y el tiempo también será muy poco lo que vamos a hacer va a ser coger la madeja de hilo y lo que vamos a hacer primero va a ser separar el agujerito y lo vamos a cortar lo mismo vamos a hacer en el otro lado vamos a quitar ahora el papelito que lo une lo tenemos así lo tenemos así y lo que vamos a hacer va a ser cortarlo también por la mitad hacemos así y justo en la mitad lo volvemos a cortar ya lo tenemos separado en las dos borlas ahora ahora en un lado que hemos cortado lo que vamos a hacer va a ser separar dos hebras cuando lo tengamos lo que vamos a hacer va a ser volver a doblarlo por la mitad cuando lo tengamos doblado por la mitad exactamente vamos a coger una de las hebras que hemos separado y vamos a colocarlo justo así vamos a hacer un nudo y lo vamos a apretar vamos a volver a hacer otro nudo para que se quede bien sujeto todas las hebras apretamos cuando lo tengamos hecho lo que vamos a hacer va a ser pasar uno del lado por encima ya tenemos tapado los nudos y ya no se nos va a ver vamos a hacer un nudo en las dos puntitas para que queden un nudo como me cuesta lo que voy a hacer va a ser con el gancho y pasarla las hebras así otro truco como no tengo muchas uñas y le dejamos el nudo en la punta voy a cortar para que queden igual lo vamos a colocar las hebras que queden juntas de acuerdo ahora vamos a coger la otra hebra que tenemos que hemos separado y vamos a hacer lo siguiente lo colocamos en la mesa y ponemos encima las hebras por donde queremos que vaya digamos el nudo le vamos a hacer un nudo para sujetar todas las hebras la distancia no importa si la quieres más arriba la quieres más abajo también va sobre gustos y lo que vamos a hacer va a ser un giro de esta manera y la hebra por arriba le vamos a hacer un nudo así lo voy a repetir hacemos así lo giramos y queda un nudo así lo vamos a girar y le vamos a dar un par de vueltas con la hebra larga que nos queda sujetando así lo que vamos a hacer ahora con la hebra larga es pasarlo por el aro que habíamos hecho vamos a tirar y sujetamos abajo la hebra que tenemos por encima lo que vamos a hacer va a ser tirar de ella y como veis se ha quedado escondido el nudo y ya tenemos sujeto todas las vueltas y ya no se van a ir lo que vamos a hacer ahora es con una aguja la vamos a enhebrar y vamos a esconder esta hebra que nos queda ya la tengo enhebrada y lo que vamos a hacer va a ser pasarlo por dentro tiramos para abajo y escondemos un poquito no tirar muy fuerte y ya se queda escondido y como veis ya tenemos hecho una de las borlas y por él y con el otro trozo que tenéis pues podéis hacer exactamente otro igual y ya tenemos dos borlas ahora lo que vamos a hacer es si quedan muchas hebras que sean diferentes será cortarlos todos que queden igual pero aquí yo creo que las voy a dejar así tal cual y tengo las dos borlas vale ahora lo que vamos a hacer va a ser lo de hacer de la otra manera con el ovillo podéis utilizar cualquier hilo lana lo que tengáis a mano y del color que más gusteis yo voy a utilizar esta libreta para tener el largo que deseo si tú quieres utilizar el otro lado para que quede mucho más grande ya va sobre gustos yo voy a utilizar solo este cachito y lo que vamos a hacer va a ser colocar la hebra que sobresalga un poquito por la parte de abajo de acuerdo lo que vamos a hacer va a ser empezar a enrollar el ancho que queremos que hemos elegido os estaréis preguntando que cuánto hay que darle para hacer la borla pues como veáis que queda un poquito gordito yo ahora mismo no estoy contando simplemente voy cogiendo el grosor le voy a dar unas cuantas vueltas os voy a decir cómo queda yo creo que cuando tengáis hecho el grosor que queréis pues cortaremos en la parte de abajo ahora lo que vamos a hacer será volver a cortar dos hebras una cortita para hacerle digamos engancharla en la parte de arriba y otra será un poco más larga para hacerle digamos el otro yo creo que éste será para la parte de arriba y éste será para envolver todas las hebras así ya tenemos hecho y lo que vamos a hacer ahora que lo tenemos así vamos a cortar por la parte de abajo con cuidado lo vamos a separar y volveremos a hacer exactamente igual vamos a coger la hebra que era más corta y lo vamos a hacer un nudo lo que es en la mitad de las hebras lo colocamos así y le volvemos a hacer otra vez los nudos con esta lanita va a quedar mucho más grueso y la verdad es que queda súper chulo cuando ya tengamos hecho lo volvemos a hacer otra vez igual lo pasamos por encima y tapamos los dos nudos que hemos hecho cogemos las dos hebras y volveremos a hacer un nudo poquito en la punta voy a utilizar el gancho voy a utilizar el gancho para sacar las puntitas de las hebras así ya tenemos hecho este lado ahora vamos a colocar la hebra larga en la mesa vamos a dejar un lado más corto y luego el otro lado más largo lo vamos a colocar bien todas las hebras y lo vamos a poner encima vamos a hacer el primer nudo y lo que vamos a hacer ahora es volver a hacer otro nudo para sujetar todas las hebras y no se abra ahora lo que vamos a hacer seguidamente va a ser dejar la hebra vamos a hacer vamos a hacer el redondel con la hebra más corta hacemos el redondel y la dejamos para arriba luego la otra más larga le vamos a envolver unas cuantas veces para hacerle el bordecito lo que queremos de la borla cuando ya tengamos hecho las vueltas que queremos lo pasamos por el redondel y de la hebra que tenemos arriba tiramos y ya tenemos sujeta el nudo y lo que vamos a hacer seguidamente va a ser con una aguja vamos a esconder la hebra lo pasamos otra vez por dentro sin tirar muy fuerte simplemente para esconderlo y ahora solo nos queda recortar que estén todas las hebras al mismo nivel lo vamos a peinar colocar estirar como queráis decirlo sujetamos y recortamos que queden todas igual si lo queréis más cortito pues simplemente recortar un poquito más las hebras y aquí tenemos hecha la borla con la madeja de hilo vamos a quitar esto así aquí tenemos una de hecha con el ovillo y estas son hechas con una madeja de hilo como veis son súper fáciles de hacer rapiditas y se utiliza muy poco material espero os haya gustado si ha sido así te animo a que te suscribas a mi canal le des a la campanita y lo compartas para que llegue más más gente así que solo me queda deciros que ser felices hasta luego aquí ya no ya 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 Gracias.